Me dices que te vas, más no sé qué responder Yo nunca había imaginado lo que voy a hacer si te llego a perder Cómo olvidar que fuiste mía, después de aquellas cosas que te hacía Después de todo lo que me decía, después de que me cama dejamos Los recuerdos, las ganas y cumplí tus fantasías Cómo olvidamos esos días, cuando bien rico te comía Solo dime cómo se olvida Y yo de seguro trato, más no sé si eso se pueda Los primeros días, cuando más dure la prueba Un juego de azar, como lanzar una moneda Cómo puedo que sí o pueda que no suceda Pero lo estás dejando en mí, más no hablas de ti No sé si esta decisión te va a hacer feliz ¿Qué tienes que decir? ¿Qué te hace sentir? Y si es que no sientes nada, entonces enséñame a mí Cómo puedo ser, pa' no sentir que extraño tu piel Pa' no pensarte en cada amanecer Para no verte en otra mujer Cómo puedo ser, pa' no sentir que extraño tu piel Pa' no pensarte en cada amanecer Para no verte en otra mujer Cómo olvidar que fuiste mía, después de aquellas cosas que te hacía Después de todo lo que me decía Después de que me cama dejamos Lo recuerdo, las ganas y cumplí tus fantasías Cómo olvidamos esos días Cuando bien rico te comía Solo dime cómo se olvida Si no existe solución, entonces di cuál es el trato Luego explícame por qué romper nuestro contrato Si fue porque la cagué, tú solo dilo y yo me aparto Si fue por rumores, me quedo y mejor lo hablamos Que esto no se muere en vano Tú y yo sabemos que nos queremos En la vida somos uno No entiendo por qué rompernos por externos Que no sabe nada de lo que hacemos Que no solo es en la cama, sino cada que nos vemos Que se enteren que eres mía En todo momento de noche o de día Que es amor real y no una fantasía Y que lo que dicen es mentira Que se enteren que eres mía En todo momento de noche o de día Que es amor real y no una fantasía Y que lo que dicen es mentira Me dices que te vas Mas no sé qué responder Yo nunca había imaginado Lo que voy a hacer si te llego a perder Cómo olvidar que fuiste mía Después de aquellas cosas que te hacía Después de todo lo que me decía Después de que me cama dejamos Los recuerdos, las ganas Y cumplí tus fantasías Cómo olvidamos esos días Cuando bien rico te comía Solo dime cómo se olvida Javi Hernández JB Haas Maseh 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 Maseh